Son nueve que suenan como 19, tiene un número de cierre. Así que yo mientras tanto les digo hasta luego amigos, hasta el lunes. La Tropicana en eso sí que lo. Buenas tardes. ¡Vamos! Es mejor recaber que tener, que remediar. Así dice un viejo refrán y está en la clave. Si de este tema no sabes, vale más preguntar. Eso es, brujería señores. Como yo no le entiendo, no me enredo con eso. Pues te puede suceder, si estas cosas que igual vale no a ver. En especial presenta a Barbra Streisand en Hello Dolly. En breve la novela Querida Mamá. Vale dos a velas, si es que pueden pasar. Por eso que yo siempre me convenzo. De aquellos que le buscan las razones. Su rapo que le gusta andar en esa. De querer saber cómo es la rareza. ¡Gracias!